Además decir que la forma en la que vamos a tener el dinero es a través de CFE y que, como bien lo decía Ricardo Braúl, esto será una compensación, o sea, no es un dinero que entre a nuestras arcas como un dinero contante y sonante, no es así. Es un dinero que vía compensación la CFE nos reduce de la deuda. ¿En qué podríamos o cómo podría equipararse esto? Miren, los 149 millones, 140 millones equivalen a el programa anual del bacheo de la ciudad. Esto es lo que gastamos nosotros en el ayuntamiento para tener nuestra ciudad en este programa de bacheo. Equivaldría igual a la adquisición de 270 patrullas de policía en una ciudad que está tan aseñada por inseguridad. Estas patrullas las necesitamos. Equivaldría igual a la pavimentación de 100 calles. 100 calles de esta ciudad que nos la dejaron, ustedes saben en qué condiciones. Y equivaldría igual al mantenimiento anual de la red de alumbrado público. Necesitamos darle mantenimiento con ese dinero. ¿De qué se trata? Entonces es un tema de responsabilidad, de llegar al gobierno y hacer lo que se tiene que hacer. Los poblanos ya están cansados, se cansaron de tres años de improvisación, de tres años de ineptitud, perdonen que lo diga porque así fue, así fue. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, esta ciudad que recibimos necesita ser atendida, necesitamos ese dinero, lo necesitamos y por eso estamos responsablemente dando a ustedes cuenta de qué es lo que queremos y para qué lo tenemos.